Continuamos mis amigos en Joyas Valiosas. Mi próximo invitado llega directamente desde la Perla del Sur, Ponce, Puerto Rico. Él es ingeniero electrónico y encontró su pasión en el arte de hacer reír. En sus presentaciones, crea conciencia entre adultos y niños. Me acompaña Francisco Eduardo Aguirre, mejor conocido como el payaso Lalito. ¿Cómo estás? Eso es, yo estoy muy bien, gracias. Qué lindo saludarte, qué lindo saludar a todos ustedes. Qué bueno estén aquí. Gracias por estar aquí. Sigan quedándose aquí, no se muevan, que la vamos a pasar de película. Pues sí, mira, yo hice ese cambio porque en realidad, el que hizo el cambio es el que está detrás de la nariz, no del maquillaje. Ah, Francisco. Porque yo soy Lalito. El que está detrás de la nariz es mi manager. Ok. Mi manager. Exacto, ese es Francisco. Pero Francisco hizo ese cambio porque obviamente encontró en que hacer lo que le apasiona es lo que le hace feliz. Ok. Y entonces muchas veces la felicidad y el éxito no está en lo mucho que tienes, sino en lo mucho que disfrutas de hacer lo que haces. Pueden faltar cosas, pero disfruta de hacer lo que haces y ahí te sientes cómodo y ya está. Ese fue el cambio. Lalito, y en esas presentaciones donde tratas, ¿verdad? Haces reír a los niños. Me contaba fuera de la, durante la pausa, que los adultos también se identifican. ¿Cómo se da esto? Claro que sí. Mira, como le decía una amiguita que estábamos hablando de esto, yo quiero impactar no solo al niño, sino al adulto. Por lo tanto, Lalito es un payaso de todo el mundo. ¿Cómo se da eso? Porque sencillamente la risa es un lenguaje universal. Correcto. Y todos reímos a base de estímulos bonitos y nos sentimos mejor porque la risa genera esa química en el cuerpo que te pone alegre, que te pone feliz, te ayuda a manejar el dolor, te ayuda a manejar la depresión, te ayuda a olvidarte quizás de todas esas cosas menos bonitas que te pasaron en el día. Entonces, cuando yo salgo, salgo con esa idea de trabajar con todos, incluyendo a mis niños bellos y preciosos, que son lo que yo soy, un niño travieso. Todos llevamos un niño adentro. Todos. ¿Y qué podemos decirle a esas personas adultas que nunca se ríen, que siempre están así? Mira lo que le podemos decir. Primero, como son grandes, como son grandes, mi manager, mi manager me dijo que él estudió esta situación de la risa y como terapia y esas cosas, ¿verdad? Y a él le contaron que los niños se ríen aproximadamente 300 veces en el día o tienen esa posibilidad de hacerlo, pero que el adulto se ríe únicamente 15. Entonces, imagínate, si un niño que está, siempre los vemos como saludables, ¿verdad? Siempre los vemos alegres, siempre los vemos felices, parece que no les afecta nada, se ríen tantas veces. Entonces, yo pienso que el adulto que se ría un poquito más va a sentirse mejor, ¿verdad que sí? Entonces, esa idea es la que hay que multiplicar, ¿verdad? ¿Sabes multiplicar? Ay, Dios mío, deja ver si... ¿Sabes multiplicar? Sí, me acuerdo. No, no, yo te voy a enseñar lo que es la multiplicación, bien fácil, bien fácil, espérate, yo traje, yo traje algo, en serio, ¿tú quieres ver lo que es? Claro. Porque si no quieres, yo no, tú no quieres verlo, ¿verdad? Sí quieres verlo. Bueno, no sé, tengo como que es cierto... No, no, es que yo, mira, ay, 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 sí, sí, estaba aquí, mira, bien espacadito, estaba aquí, aquí está. Mira, esto es lo que yo traje para darte la idea de lo que es multiplicar, vamos a multiplicar risas, ¿verdad? Haz cuenta que esta es una risa, pero ¿qué hacemos con una risa? No mucho, ¿verdad? Tenemos que multiplicarla. Correcto. Para sentirnos mejor, para estar bien chévere, para estar bien chévere, ¿verdad? Ok, entonces esta risa es la que yo te voy a encargar a ti, pero entonces vamos a pedirle al público que nos colabore. Claro. Y ellos lo que van a hacer es que van a tirar muchas risas, muchas risas, muchas risas, a ver qué pasa. Ok. ¿Listo? Ok. Ok, entonces tú me vas a dar tu manito, yo te voy a encargar esto aquí en tu manito, eso y todo. Eso es los movimientos mágicos, haga los movimientos mágicos, Kati. Eso. Ok, entonces ¿qué le encargamos a ella ahí? Una risa, ¿verdad? Entonces le encargamos una risa y todo el público nos ha ido, risa, 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 risa. Eso, más, más, más. No, no, usted señora no está colaborando, no está colaborando, colaboreme, colaboreme. La risa, eso, ahora sí, ahora sí, muy bien, muy bien. Risa, risa, risa. Ya, fantástico, ya tengo suficientes risas ahí, así que ahora vas a doblar la manito y cuando contemos una, dos y tres, vamos a ver qué pasó. Una, dos y tres, mira, mira. ¡Ay! Tienes más de una risa. ¡Qué rico! Tienes más de una risa, mira. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y me las tiró todas en el piso. Pero, nena, tú sí que eres bien desordenada. Porque me las tiró todas en el piso, le hiciste, mira, seis risas. ¿Tú sabes lo que es la capacidad de hacer seis risas por una? Eso es un especial bien chévere. Ahora me quedé como que con deseo de... De saber, ¿cómo se hace? De algo más, exacto. Ah, de algo más. De algo más. Ah, la verdad, nena, tú sí que... Pero no, mira, entonces, ¿qué te puedo decir? Eso por una parte, ¿verdad? Multiplicar risas, pero también podemos llenarle a la vida de colores. ¡Ay, sí, vamos! Llenarle a la vida de colores, ¿por qué? Mira, vamos a llenarle a la vida de colores. Por ejemplo, cuando uno está medio tristón, medio, medio, así como apagadito, ¿qué color le darías tú? Yo le daría violeta. Violeta. ¿Y usted, señora, qué color le daría? ¿Como negro? Sí, gracias por colaborar muy bien. Eso es mejor respuesta que Katy. ¡Qué locura! Mira, entonces, yo traje algo aquí. ¿Quieres verlo? Claro. Por ahí una amiguita quería verlo. ¿Sí? Sí, estaba loca, estaba desesperado. Pero yo... Yo tengo aquí algo. Vamos a ver. Entonces, yo voy a sacar este algo, y este algo va a representar eso, la tristeza y las cositas así que están medias regular, ¿verdad? No están tan bien. Pero entonces, ¿este qué color es? Negro. Negro, ¿verdad? Pero entonces, ese negrito que, vamos a ponerlo como que, entre comillas, nos representa tristeza. Dolor. Las cosas del día, que no nos salió bien esto, que no nos salió bien aquello, que la goma se ponchó, que falta para la luz, falta para el agua, falta para el teléfono. Vamos a pensar que es eso. Vamos a pensar que es todo eso. Pero entonces, vamos y venimos y le echamos risas, ¿verdad? Y risas y colores, ¿verdad? ¿Tú conoces el rojo? Claro. Ok, agarra el rojo. Yo tengo mucho rojo aquí, mucho rojo aquí. ¡Jua! Lo tiramos aquí. Usted, señora, ¿tiene rojo? ¿Tiene rojo? Eso. Échale rojo aquí, viene. Eso, muy bien. Entonces, vamos a buscar ahora el azul, el azul, ¿verdad? Usted tiene mucho azul. El violeta no lo vamos a buscar, porque ese ya lo dijiste. Pero el azul, el azul, sí, yo tengo mucho azul. Deja tirarlo aquí. Eso, ¿qué es? El amarillo. El amarillo. Es decir, yo no tengo mucho amarillo, tengo amarillo aquí, tengo amarillo en el reloj, me voy a buscar el del reloj. Ahí está. Ya lo contagiamos, ¿verdad? ¿Qué color nos hace falta? Rojo. No, ya. Verde. Verde, verde, verde. Verde es la esperanza. La esperanza. La esperanza. La esperanza, nene, esperanza. Tenemos que tener esperanza. Vamos a ver, ¿quién tiene verde? Aquí está, el verde, el verde, el verde. Ya lo cogimos, el verde. Vamos a ver, ok, listo, ya está. Pero el problema ahora es que tenemos que transportar todo eso acá. Este es el proceso. La risa, la alegría, pensamientos de que hay esperanza, de que hay luz al final del túnel, aunque no se la vea. Aunque no se la vea. El rojo, digamos que amor, o que digamos pasión, o cosas así. Pues ese rojo ya está ahí. Si tú lo crees, si tú lo crees. Ahora, ¿está aquí en el pañuelo? A ver, ¿eso quiero ver yo? No, pues no está. Pero entonces, pero entonces, nenes, no se adelanten, nena, tranquila. Es el proceso de fe. ¿Sí o no? Sí o no, Cate. El proceso de fe. Si pensamos que está aquí, tiene que estar aquí. Ahora, vamos a hacer esa magia que esa fe funcione. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a contar. Uno, dos, tres. Y ahí tenemos el pañuelito con todos los colores, con todas las risas, con la esperanza, con el amor, con la fe, con la riqueza, con todo, absolutamente todo. Ahí está. ¡Qué bueno! Eso es lo que pasa cuando uno entiende estos procesos. La Lito, estoy encantada de tenerte aquí en mi rinconcito. Las personas allá en casita que quieran contactarte, que quieran conseguirte, ¿cómo lo pueden hacer? Ah, pues mira, para conseguirme a mí, bien facilito. Papel y lápiz, 787-579-4553. Y preguntan por la Lito. Sí, pero yo te he visto muy activo en Facebook. Eres un... Sí, sí. Tengo muchos likes. Me dieron... Actualmente, Facebook me regaló 2,800 likes. Pero Facebook es... ¿Pero cómo te consiguen? Son bien graciosos, son bien graciosos. Porque primero 2,800 amigos, ahora son 2,800 likes. ¿Y cómo te consiguen? Me consiguen como payaso Lito. Perfecto. Y cuando entren y encuentren 500,000 payasos Lito, que ninguno es de Puerto Rico, todos son de otros lugares del planeta, busquen al que tiene la foto blanco y negro, el más lindo. Ya lo escucharon, mis amigos, busquen a Payaso Lito en Facebook. Ustedes allá en casita no cambien su televisor, que al regreso de la pausa hablaremos entre tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!